El futuro de Cristiano Ronaldo aún está en el aire y podría ser posible verlo junto a Neymar y Mbappé si este no va al Real Madrid en el Paris Saint-Germain. Según el corriere de los Port Jorge Méndez, agente del futbolista, volverá a Milán donde seguramente habrá encuentros para definir lo que viene para su estrella más importante, esperando que este asunto se cierre lo más pronto posible. El Real Madrid le cerró la puerta y el Manchester United interesado no ha hecho movimiento alguno, por lo que queda el PSG como equipo que toma ventaja como posible destino de Cristiano, valorando un trueque por Mauro Icardi. La prensa francesa informó que el propio Méndez tuvo un viaje a Francia, y en la Juventus ven con buenos ojos liberarse del sueldo de 70 millones de dólares brutos que tiene el bicho, aunque para dejarlo ir necesitan entre 30 y 35 millones para evitar minusvalías en su balance. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.